Bienvenidos y bienvenidas al Garaje Hermético No te muevas de tu asiento Un nuevo capítulo de Cuarentena Geek está por comenzar Ahí parece que ya está Hola amigos y amigas del Garaje Hermético Bienvenido a una nueva edición del programa Cuarentena Geek No habíamos tomado un pequeño receso para descansar Pero ya estamos volviendo a la carga Cada vez menos descuarentenizados Esperando que ya las cosas de a poquito Se vuelvan más tranquilas y podamos retomar nuestra vida Como lo hacíamos antes, ¿cierto? Así que en el programa de hoy Tengo el honor de presentarles a Javier Beque Javier es guionista Y es autor de una obra que se publicó este año Que se llama Orden Astral Así que le damos la bienvenida hoy día a Javier al programa Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola Ariel, sí, te escucho súper bien Hola a todos Qué bueno, qué bueno tenerte aquí La verdad es que nos quedamos con esas ganas de entrevistarte más en detalle Desde la FIC De la FIC 2018 Imagínate, ya ha pasado casi tres años En septiembre Claro, a finales se cumplen tres años de esa FIC Y que te conocimos justo cuando estaba el evento por terminar Llegamos a tu stand Y ahí estuvimos conversando un poco Tuvimos la posibilidad de adquirir tu obra en ese momento Que está ambientada en el mismo universo Y que aclaramos que no es lo mismo Para que la gente sepa que es esta La Orden Astral ¿Esta es tu ópera prima o no? Ese, no, ya Bueno, siempre trabajé con Tenía, ¿cómo se llama? Fanzines Trabajaba con Fanzines primero Claro, yo creo que esa fue la ópera prima Impresa Impresa ya profesionalmente Genial Oye, entonces ¿Fue tu debut ahí en la FIC con todo? Claro Con los grandes Habían actos artistas muy buenos Bueno, y tuvimos muy buena onda en ese momento Entonces queríamos conocer más de tu trabajo Y también en detalle del proceso creativo de la obra Entonces Pasaron los años Las cosas se fueron complicando un poco Pero Javier sacó Otra historia Ambientada en el mismo universo Que se llama Orden Astral Que la vamos a presentar hoy día, ¿verdad? Que es un tremendo trabajo O sea, hay una evolución gigante En cuanto al desarrollo del personaje Estética Bueno, aquí el autor El dibujante es otro El que te acompaña en este caso Que es Víctor Silva Que también vamos a hablar un poquito más De su trabajo Víctor Silva Perrote Claro Dibujante de Perrote Así que Hicieron ahí una tremenda dupla Entonces, bueno Javier Nos gustaría para partir Obviamente conocer un poquito más de ti ¿Cómo partiste en el mundo de la historieta? Hubo mi inicio Hace mucho rato De los años 90 Fui a taller A taller con Lautaro Parra Que ya estaba desaparecido Y Martín Cáceres Que fue Empezó a hacer Bueno, ya tenía una carrera Publicada para afuera Después fue profesor De la Universidad Arce Me parece Empezó a hacer clases ahí Pero con nosotros Y con otros amigos Él estaba En un taller En un taller Él hacía un taller Y ahí Conocí a Lautaro Y Martín Cáceres Oye, y ese taller Era de dibujo Y narrativa Porque Son estos dos Grandes ámbitos En el fondo Los que dan lugar A una historieta, ¿verdad? Y tu idea Te estás centrando En lo que es guión ¿Cómo fue en ese taller Cuando partiste? Claro, ahí Yo dibujaba Bueno Hacía mi historieta Y también Mis propios monos También Aprendí a dibujar Monos básicos Después Me fui Puliendo un poco Y aprendiendo Las técnicas Cómo hacer una viñeta ¿Cachai? Los planos Planos general Y todo eso Aparte que Los profes Son muy buenos Entonces Me fueron enseñando Todo eso Esto fue Súper bacán Y Lo hay en 90 Como el 91 Hasta el 92 Por eso Ese fue el tiempo Ya Harto año Desde que En el fondo Ha pasado Desde que Tomaste ese taller Y ahí No, no Vaya eso Independiente La verdad Que Claro No fue Algo inmediato ¿Tú De profesión ¿Qué es? ¿A qué te dedicaste? Bueno Estudié Constabilidad Pero No la ejercí Después Caleta de trabajo Caleta de trabajo Y Vende Vende He sido De todo ¿Cachai? Pero Lo mío Siempre eran Los monos Y dibujar Pero También lo malo Que no hice No estudié Diseño gráfico Que eso debería haber estudiado ¿Cachai? Oye Pero no te parezca extraño Y no sé por qué se da Pero En Chile Ya he escuchado Por lo menos Tres o cuatro veces De dibujantes Y guionistas Que han sido contadores Y que después son aventurados Justamente Entonces Sí Sí He escuchado contadores Pero han sido pintores Eso he escuchado yo Ya Ya Después de dejar el banco Que han trabajado Y recién después Se han dedicado Al arte De pintar O esculpir No sé Parece que siempre Son artistas Pero que han pegado Y después A la final Sacan su beta Bueno Entonces Igual Vienes de un mundo Como Distinto ¿Verdad? Como Laboralmente Distinto ¿Cómo ¿Cómo comienza Este interés Por tomar este taller? ¿Ya en tu retina Tenías influencia De la historieta En tu vida? ¿Leías harto? ¿Cómo era? Sí Bueno En los tiempos De los ochenta Leíamos Acuérdate Barrabás Condorito Y ya después En los ochenta Agarré las primeras Trauco Que empecé a comprar Las pocas Las Trauco Las compraba En el kiosco En ese tiempo Todavía no era Censurada Grande esa revista Y bueno Y ahora está saliendo Una versión nueva Pero le compramos La Trauco Los españoles Que eran Los editores Claro La idea original Fue pasando De mano en mano Ha cambiado El equipo creativo Justamente Por la situación Política Que estamos viendo En ese momento Pero también Porque ahora Recientemente Falleció Uno de los creadores Fundadores De la revista Trauco Sí El año pasado Igual siguen Algunos De los Que trabajaban En esa revista Yo Yo parece Claro La Maliki Parece que también Sigue colaborando El Gorla Pero el editor Claro El editor Es otro Sí El Gorla Parece que estaba El editor Pero claro Siempre Hay una larga Historia De dibujantes Y una gran cantidad De dibujantes Que han pasado Atrás de esa Revista Y después La otra Que consumía Y que cumplí harto Que también Tengo casi Tengo por ahí Todos los tomos De La Bandido Con Javier La primera Parece que Era el dueño Y editor De la revista Javier Ahí me viste Ahí sí que no No me manejo ese dato Sí Oye pero entonces Podríamos decir Que Tu mayor influencia En ese momento Entonces eran Obras de De habla hispana Digamos Porque me emocionaba Por la artista cómica Sí igual Bueno igual Después te iba Me iba a palpesa Y compraba Ahí ya Cómica europeo Y ahí después O bueno también Estaba en ese tiempo Moebius Que la llevaba ¿Cachai? O Pratt Traceta Los mejores Después compraba Zona 84 Que llegan Empezaron a llegar ¿Cachai? Cómica española Estaba la Zona 84 ¿Cuál era la otra? No me acuerdo Me pillaste Y yo me acuerdo De algunas Pero No sé Pero europeas Simo Por ejemplo La Mera Mera Harlan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Sí Que tenía como Esa idea Justamente Que no eran Historietas completas Sino que eran Historias cortas De diferentes Trabajantes Claro Y en algunos casos Con artículos periodísticos Creo que era bien entretenido Porque generaba Todo ahí como Una onda Underground Que Vinculaba a la gente De distintos Mundo Sí Está bueno eso Oye Franklin Comprado la La historia del cómic Y sabía cuánto Valían como 100 pesos Claro Y compraba El número uno Número dos Lo fui juntando Después a la librería Lo pillé Y valía súper caro el libro Y yo compraba Porque Cada sección Hacían pesos ¿Cachai? Claro Tengo todos los tomos Y ahí sale todo Toda la historia Del cómic Y del arte Cómic europeo Después cómic japonés Y todo eso ¿Puedes encontrar Esas recopilaciones Como más enciclopédicas De la historia De la historieta Del cómic? Es una enciclopédica Es un cómic Es bacán Bacán Aprendí Con eso Aunque Al menos en Chile El Moisés Hazón Está haciendo Harto trabajo histórico Como recopilación histórica De la narrativa gráfica En Chile Y ha sacado Trabajos bien buenos De ciencia ficción Creo que fue el último El Gonzalo Yadener También tiene uno de esos Así que Está bueno ahí Para la gente Que quiera adentrarse Un poco más En los orígenes De la historia De la narrativa gráfica En Chile Para que le eche un vistazo Eso también Se quedó pillo Con todas las referencias Que dio aquí el Javier Porque dice que es viejito Puede meterse ahí también Y conocer un poco más Cómo fue Su motivación Entonces Bueno Partiste con esta historia Pero Tienen Un estilo Completamente distinto Que estás desarrollando tú Porque Para irles contando Un poquito más a la gente La orden astral Justamente como Se titula Tu último trabajo Nos sitúa En un contexto Como más De lo onírico ¿Verdad? De lo espiritual Que lo que queda Con misterio Suspenso Es paranormal Metafísico Claro Bueno Habla todo Sobre Lo que es La orden astral O sea En forma de ficción Pero El astral existe ¿Cachai? Para algunos escépticos No existe Pero está ahí Es como la copia Del mundo físico Claro Claro Sí Y de alguna forma Habla un poco De lo Lo limitado En el fondo Que estamos Sensorialmente Y Que hay otras cosas Ocurriendo Y que si nos quedamos Únicamente Por nuestro sentido Por lo físico Por lo visible Desconocemos Cuáles de otros procesos Que ocurren ¿Verdad? En otros planos Así que Es interesante El planteamiento Y cuando Dijiste ya Esta es la historia Que quiero contar Aquí me quiero meter ¿Por qué decidiste Este tema Y también abordarlo De esta manera? Porque lo abordaste Con una temática Más como de ciencia ficción Suspenso ¿Verdad? Hace rato La tenía Planteada Y después Hice una amalgama Y ahí Empecé a sacar De Que quiero hacer De esto Porque se habla poco Del mundo astral ¿Cachai? Sé que hay Un cómic Japonés Que Lo conozco por fuera Pero nunca lo he leído Pero Trata de ¿De cuál Has salido tú? Astral No sé cuánto El título Pero es Un cómic De Japón Es un manga Y Lo otro Bueno El Doctor Strange ¿Tú cachai? Y también Él Se mueve Por esos mundos Astrales Y otros personajes Más No sé si El El personaje De Alan Moore En El 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 señor ¿Cómo se llama? El que tiene El tercer ojo También es un personaje Astral Claro Claro Sí Y de hecho Ellos se reconocen Justamente creyente En esa onda El Alan Moore Se declara Como Mago O brujo Y hay Harto Que están Como en esa onda El mismo Jodorovsky Que también Es guionista Y el otro Que es el Gran Morrison Que también Es como Como que Se guió Remiega un poco De Alan Moore Pero También El británico Como en la misma onda Sí Sí Tienen su Mística Oye Pero ¿Te topaste Frente a alguna Experiencia Que te Te motivó Cómo escribir De esto? No Es Escuchando Relatos de gente Que se habían salido ¿Cachai? ¿No? Y me interesó eso Y aparte Aparte también Yo había leído Bueno Al meterme Y a escuchar Esta Estas historias De las personas ¿Cachai? Y me empecé a meter Porque leí el libro Y hay un libro Los libros buenos Que te hablan De De las salidas Astrales O los desdoblamientos ¿Cachai? Arthur Powell Ahí aprendí mucho Y en Youtube Aparece Ponía Arthur Powell Y te aparece Toda la información Y los libros Que ha escrito Se compadre Elena Blavatsky También habla La rusa Les Vedre Habla de los planos Astrales De los siete planos Astrales ¿Cachai? Y ¿Cuál es el otro? Ahí se me fue La perdí Uh Se me fue De alguna forma Te generó curiosidad El tema Vibraste con él Empezaste a averiguar Y dijiste Aquí me quedaron Claro Ah Un reportaje Que leí De la vida real En los tiempos De la guerra fría Entre Estados Unidos Y Rusia ¿Cachai? Y ellos tenían Unos agentes Y que sale Uno se pone a leer Ellos tenían como Agentes astrales De verdad que tenían Agentes astrales Por eso me inspiró Crear algo ¿Cachai? Y la primera Y la primera tiene como Dos agentes hombres La primera Son las bombas ¿Cachai? Y los experimentos Están Si es llegar Y revisar La página ¿Cachai? Claro De hecho También comentan mucho Que Hitler Tenía una Una medium Para guiar Las decisiones Que tomaba Sí Ahora Ahora voy a meter Eso en la tercera parte ¿En serio? Está bueno Sí Está bueno Oye Bueno Para contextualizar Ahora que conocemos Un poquito más ¿Cómo te adentraste En esta semática? No sé si nos puedes contar Si no voy a empezar Hacer mucho spoiler Obviamente ¿De qué trata Orden astral? El cómic Que están estrenando Este año Bueno Lo que te decía De la trizna Que una Una gente Reclutada Pero Yo no Empiezo a contar Llego y tiro La historia así Al Ya Levantado Esta institución Que es la orden astral Y que recluta A gente Que son Muchachos ¿Cachai? Muchachos Pero la tercera parte Ahí voy a explicar De dónde vienen Esos Esos niños Que son reclutados ¿Cachai? Y ahí los reclutan Y Y los Y los forman Para que Puedan hacer Desdoblamiento Puedan salirse De su cuerpo ¿Cachai? ¿No? Y lo utilizan Pero acá La trizna Tiene un problema Un problema Psicológico ¿Cachai? Ella quiere saber Por qué ella tiene Ese problema ¿Cachai? Y Algo que ella sufrió ¿Cachai? En su vida pasada Se hizo Una regresión Y A través de una vida pasada Y ahí empieza a buscar Acá En En el país En el En En el En el lo es, y lo voy a buscar allá y eso lo encontré genial porque claro, lo que tú comentabas originalmente son referencias que nosotros tenemos como de cómo están estas brigadas y esta gente que tiene la posibilidad de conectarse con el plano astral y tener estas vivencias y sacar de ahí conocimiento información con el Víctor tuvimos ese lapso, porque me decías, pero ¿por qué agarraste la mina y la tiraste de Chiloé? ¿Cachai o no? Yo le decía, no, lo que pasa es que yo fui a Chiloé y cuando llegué allá y empecé a conocer cosas de Chiloé que sorprendió yo dije, tengo que hacer algo y por eso creé esta mina y la tiré para allá y ahí él entendió y le quedaron bacán los dibujos él se fue complementando me entendió la idea y y se creó el cómic y quedó bien bien plasmado y con sus monos claro que efectivamente como que podría haberlo ambientado no sé en una mega ciudad a lo mejor él quería que lo hiciera acá quizás podría ser pero yo que había ido con ese viaje que hice a Chiloé quedé tan metido y quería hacer algo pero igual me sirvió igual me sirvió a la gente le gusta no, a mí me encantó yo rayé la papa en parte porque también viví un tiempo en Chiloé creo que la isla tiene una una mágica particular una ¿cómo se llama? una mística particular ¿verdad? no solamente por la mitología y las tradiciones sino que por el hecho de ser una isla hace justamente es importante que la gente tenga hábitos costumbres la biodiversidad los paisajes todo es distinto ¿cachai? entonces aunque no es tan tan al sur porque digamos está a la altura de Puerto Montt para la gente que no vive en Chiloé que es como un poquito más allá de la mitad de Chile ¿cachai? o el norte de la Patagonia la entrada la entrada norte de la Patagonia ¿verdad? pero ya se ve un cambio abrupto en relación al resto de la ciudad de los pueblos cercanos entonces es bien interesante lo que pasa ahí y uno también se cuestionó ¿por qué es tan rica la mitología de Ayapo? y yo creo que justamente por eso por haber tenido esta condición de isla y al tener como tradiciones bien conservadas una biodiversidad tan propia así que ellos vean cosas que eran la biodiversidad tú sabes porque en los tiempos llegaron los colonos y pues entonces llegaron muchos tipos de Europa Europa, España Nueva Zelanda de italiano de todo alemanes también llegaron ahí ¿cachai? entonces por eso se da más que están los mapuches entonces todo se mezcló los criollos todo se mezcló ahí ¿cachai? los chilotes entonces por eso yo creo que es tan rica la cultura chilota y bueno y por lo mismo también me pareció el natural como que se hiciera esa conexión porque en el fondo si tú me preguntes como dentro de Chile los lugares como que siento con esa mayor carga en lo espiritual como en lo mágico en las tradiciones inmediatamente se me viene a la cabeza en Chile entonces y que no son cosas que digamos es mitología y por lo tanto del pasado no tú vas a ir viajar y conversar con la gente y la gente todavía te dice que existen los brujos y que de hecho hay algunos que creen que se transforman en pájaros entonces tú tomaste también muchos de esos elementos claro entonces además de ser una historia entretenida la que tenemos en mis manos en este momento orden astral yo agradezco mucho lo que ustedes hicieron también porque es también un repaso histórico cultural mitológico de Chile y particularmente de Chiloé de hecho toman incluso algunas palabras o formas de hablar propias de allá y eso fue muy entretenido porque claro en un principio ustedes les van poniendo los textos entre paréntesis para que la gente entienda lo que lo que significa pero con el paso de la historia tú ya lo empecé a interiorizar entonces cuando vuelva a salir a la parada tú ya sabes lo que significa lo lees incluso con el tono de una persona que vive allá entonces hay muchas palabras que nosotros ocupamos y son chiloras porque chavien un perro tantas palabras que se ocupan y uno no se da ni cuenta no me transportó totalmente y fue bueno el giro que da la historia de momento que la protagonista nos vamos a contar cómo viaja allá y tiene ahí una historia que va a marcar el desenlace de esta de esta obra así que oye y bueno y me contabas que este trabajo a diferencia del anterior fue ilustrado dibujado perdón por Víctor Silva que Víctor es para la gente que no lo conoce es el dibujante de Perrote Perrote también es un cómic que ha marcado tendencia en Chile es una obra posapocalíptica en el que habla de si mal no recuerdo un narcotraficante y es muy interesante también no un narcotraficante es de un contrabandista perdón y también los personajes son personajes de la conegra entonces ha tenido el y el estilo de dibujo también de Víctor increíble entonces quería preguntarte cómo cómo se conocieron porque tú en el trabajo anterior habías hecho dupla con Néstor Pérez cómo conociste a Víctor y cómo se va desarrollando este proceso digamos cómo fue el intercambio de ideas tú tenías ya tenías el guión listo tú llegaste conociste a Víctor y dijiste mira Víctor tengo este el guión toma claro yo empecé a buscarlo por todos lados por internet por Instagram en Instagram pilló al Víctor y ahí le mandé un mensaje y por sus dibujos son bacanes sí me permitís mostrar algunos no dale nada dale dale sí pero tampoco se van a ver en HD así que aparte del trabajo voy a irme con cuidado porque hay que mencionar eso sí que esta obra es para mayores 18 porque tiene harta violencia harta violencia vale volví a hablar de la misma página harta violencia lenguaje ahí explícito es un tríle como decías de suspenso que vaya ahí no tiene un estilo increíble que justamente como que hace que que uno se se pueda generar más fácilmente como este ambiente yo como que su dibujo fue para mí inmersivo junto con tu historia inmersivo si hubiera sido otro dibujo más de línea más clara una ilustración de colores probablemente no me hubiera pasado pero sí al ser así ilustrado en blanco y negro de hecho hay una página que me gustó mucho la página inicial que es como en negativo en general las páginas son en blanco con dibujo en lápiz negro y está en una página negra con dibujo en los trazos en blanco precioso precioso entonces sí tiene un estilo muy particular se mandó un gran trabajo porque también me hizo maqueteo entonces eso es difícil y él lo hizo y el formato también me encantó una especie de grapa verdad pero también con una una portada de un gramaje un poquito mayor que la grapa gringa es como la como la edición es que saca la editorial Ariete para la gente que sigue el cómic chileno se haga una idea más o menos como es el tipo de edición son hartas páginas también en un doña grapa pero exactamente podría haber sido un tomo de hecho así que sinceramente los invito a que se adentren en el mundo de orden astral y conozcan la historia que además de ser una buena historia la edición está la raja lo vamos a decir así tal cual oye bueno le mandamos un saludo a Víctor si ve este programa lamentablemente no puedo participar hoy y también para que lo sigan en redes sociales y conozcan más de su trabajo oye Javier bueno me contabas tú que esto está ambientado en el mismo universo que tu primera obra ¿verdad? sí sí las vamos a mostrar nuevamente la primera es La Orden Astral ¿este en qué año salió? ese fue el 2019 me parece ya no 2018 tiene que haber sido acuérdate que ahí fue donde nos conocimos y ahí ya claro estos son los dos protagonistas dos detectives una obra más de que ahí son dos tipos K y Prana K y Prana y esta que comentábamos más de suspenso el personaje principal es la Trisna y el antagonista es Jambil claro entonces Jambil también saqué la palabra ahí de Chilote que significa nido de de serpientes claro claro y el de la de la Trisna también ¿o no? ¿de dónde lo sacaste? ¿qué es? eso es del de la India ¿cómo se llama? cuando se dice que la bueno es de una palabra de la India ya pero bueno nombre india también está bueno que nos demos respuesta a todo lo que sale pero comentarles que los personajes Trisna significa deseo o ser claro ahí nomás dijémoslo ahí nomás dijémoslo para que la gente lo lea porque obviamente eso repercute en cómo se va desarrollando la historia entonces ningún nombre está puesto en el cómic hay un estudio bueno te comentaba esto para para sacar a a colación que a lo mejor estamos frente al origen de un universo de historias vamos a tener posibilidad de que aparezcan nuevos trabajos ambientados en este ¿cómo podríamos hablarlo? universo chileno astral sí yo creo porque tú me contabas que ya estás trabajando en estoy llevando el guión para la tercera parte del personaje Trisna ya claro digamos el tercer trabajo del mismo universo y la secuela de la obra actual digamos la obra que sale este año no voy a dar el nombre al dibujante pero sorpresa perfecto pero que bueno igual que vaya viendo como ese relevo igual dibuja filete tiene otro estilo pero dibuja filete no es bueno que ocurra ese relevo encuentro yo de hecho porque por muy buena que sea la historia si no hay elementos que cambian se transforma en algo monótono entonces sí de hecho por ejemplo a mí me pasa con Spawn que para los conocedores del cómic gringo hoy día tiene el récord de ser la historieta continua más larga tiene más de 300 números el año pasado el antepasado rompió el récord con el número 300 el récord de hecho sacó una edición especial pero si tú lo han tomado ¿cómo? lo han tomado la historia lo han tomado pero si tú me preguntás si tú me preguntás yo creo que con el número 15 o el 20 yo ya me aburrí porque ya sentía que era como lo mismo ¿cachai? porque era casi siempre bueno los 10 primeros números iban alternando el guionista y siempre dibujaba McFarlane y de ahí en adelante siguió él dibujando y además escribiendo el guión y no se salían de ese look de de la tragedia del personaje que quería volver a ver a su familia se había transformado en este engendio de demonios y como todos los antagonistas que salían eran muy parecidos al que había salido previamente entonces se quedaba como muy fome ¿cachai? como que no hubo innovación en eso entonces por eso digo es bueno igual dentro de un mismo universo tú eres el precursor obviamente y eso nadie te lo va a quitar pero de vez en cuando alimentarse a hacer equipo con otros artistas otros guionistas porque ahí pueden plasmar otro o darle otro giro a la historia ¿verdad? claro le dan otro giro y le dan otro plus como también le dan otro plus al personaje o lo hacen de tal forma no sé aparte de uno escribir y hacerle el guion también le dan otra personalidad o dibujante claro totalmente totalmente oye ¿y ya tienes una idea más o menos de cuándo va a salir este tercer cómic? no ya creo en febrero marzo ya sería el otro año ya 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 estamos en hablas con el dibujante oye yo estaba mirando no pude no pude encontrar en el vi que lo habían impreso en la gráfica metropolitana pero ¿usted en algún momento o tú trataron de hacer contacto con algún editorial porque ahora están igual saliendo más editoriales como digamos para pasar el dato que está aquí una obra interesante un guionista con un tema más o menos bien documentado que contar con harta idea en la cabeza y que a lo mejor te pueda abrir la puerta para trabajar en otro editorial yo no no lo hice me gusta hacer igual las cosas de repente solo me tiro solo igual como los chicos de los estos que hacen los monstruos el Manuel Basuelto y el John ellos trabajan solo me gusta el estilo como lo hacen ellos el estilo como somos los underground los underground sacan sus cosas y las hacen solo ¿cachai? es que igual me gusta el fanzine entonces siempre me gusta hacer las cosas solo porque igual de repente ir a golpear a las editoriales no les gusta mucho igual te ponen sus trabas que esto está bien que esto está mal ¿cachai? ¿no? entonces yo me gusta sacarlo sin trabas ya te gusta como mantener como este estilo más autodidacta porque claro efectivamente uno para trabajar con un editorial tiene que pasar como el nombre lo dice por un equipo o por un editor hay un tapiz ahí que ellos colocan y lo quieren publicar no lo publican y así te dicen en la cara no son directos claro pero digamos es una opción propia en este momento sí yo lo hago por un cuenta sola propia ¿cachai? oye por eso te preguntaba porque resulta que también uno se planifica originalmente cuando estaba escribiendo esta obra y dice bueno quiero sacar una tirada de mil copias y resulta que de repente al estudio le va tan bien que se te agotan y ya les pones recursos para volver a sacar otra tirada porque por ejemplo en tu caso ya estoy trabajando en la tercera parte por ejemplo John Keeling no sé si conocen a John Keeling claro sí sí su propio trabajo después lo agarró en la editorial de y ahora eso está todo para la compilación del cómic que le quedó mortal no quedó bonita la compilación aunque si tú me preguntás como decís tú igual me gusta esa onda de la autoedición porque además son una grapita con un formato más pequeño que son hechos por el mismo Diego entonces tiene harto cariño por medio o sea que es un trabajo que va a sanar hay varios chicos que trabajan por su cuenta yo conozco varios y bien por ello es como la etapa sedentera ¿te acordás? claro todo era un a los Robert Crum y toda esa cuestión era bacán bacán en esa época los cómics se vendían en tocata claro el cómic era una excusa para juntarse emborracharse y la tocata claro nosotros los 90 80 todavía hacíamos fanzines con unos amigos y claro nos poníamos en el suelo o hacíamos intercambios ¿cachán? intercambios y era bacán 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 si tenía toda una mística que hoy día un poco porque ha pasado de moda pero también porque la circunstancia obviamente no lo permite así que bueno pero de repente se pueden retomar esas viejas malas buenas prácticas como quieran verlo pero al menos están los eventos y esperamos que obviamente saliendo ya después en España todavía se lleva eso o en Argentina también igual los muchachos es que tienen mucho ello de que la cultura se hace en los bares apunta ahí a los bares de tapas como dicen los españoles y claro y han hecho más que un fan sin de repente el esquí en medio trabajo exacto sí oye bueno entonces se viene este tercer número te lo preguntaba porque un poco para saber más o menos cuándo iba a salir y también para saber la gente que está interesada en conocer su trabajo y quiera comprar esta obra ¿dónde la puede adquirir? en la misma página de Instagram ¿ya? orden orden punto astral novela ahí pueden verme en Instagram y llamarme y pedirme y yo se los envío por Starca ya 5 lucitas ¿estás haciendo envío todo Chile? sí de sur a norte o sea de norte a sur sin el problema ya super va a salir el dato para que la gente lo tenga presente de repente el envío le va a salir un poquito más caro claro obviamente más que el mismo cómic te va a salir el envío de repente pero tenemos la certeza que es enviado por su mismo autor entonces en ese sentido la gente por ejemplo te podría pedir que se lo mandes con una dedicatoria por ejemplo sí no hay problema no hay problema ya super entonces ahí va para la gente que quiere aventurarse en este en esta historia más de de lo espiritual de lo místico de lo mágico de lo esotérico que se conectan de alguna forma con nuestra realidad lo invito a conocer el trabajo de Javier Beque y Víctor Silva Orden Astral que sinceramente la lleva oye además de esta historia ¿habías pensado en algún momento en que no hiciera otro tipo de trabajo como no sé en otras temáticas o te gusta esto es lo tuyo tú crees que aquí estás cómoda y te vas a seguir desarrollando mira hace poco hice un trabajo con un dibujante para mandarlo al contar ojalá que nos vaya bien o sea participamos ojalá que nos vaya bien pero otra temática nada que ver otra temática nada que ver bien bien ¿cómo se llama? de lo de lo que está pasando de eso sea mira mira está bueno para que conozcamos las diferentes facetas de de Javier oye Javier aprovechando el tema ¿quiénes son tus referentes al momento de escribir o cuando dibujabas también? porque yo cuando leí el cómic también sabés que saqué yo de ahí te voy a dar mi o te lo digo al tiro a ver si estoy en lo correcto o no me quedé con impresión de varias influencias por ahí sentí de repente una onda parecida media a a Hellblazer por ejemplo ¿verdad? déjame recordar Hellblazer igual han pasado varios dibujantes pero ese buen claro lo mismo que estábamos hablando anteriormente del Spawn Spawn, claro, también que habla de la historia de John Constance, en verdad para la gente que no lo conoce que se publicó originalmente en editorial Vértigo y ahora lamentablemente pasó a DC Comics bueno, siempre Vértigo fue DC Comics pero ya perdió esta onda alternativa entonces está apareciendo con la Liga de la Justicia tiene otro toque ya perdió como lo lo místico está más enfocado en lo super heroico que tanto en lo místico hay algunas partes del Blazer donde Constantine sale viendo fantasmas y todo eso, también es un poco astral pero no lo habla no lo habla, lo tira directo claro, claro entonces me quedé con esa sensación ¿es parte de la influencia que han habido en ti? ¿cómo va a desarrollarte como guionista? puede ser una de esas pero no tanto me gusta Alan Moore ya me gusta Alan Moore he leído Alan Moore y a veces he leído más sus escritos más que los comics y bacán y otros otros comics ingleses también que no se hablan mucho ya parece que tú nombraste este de los sueños ¿cómo se llama ese comic? a ver ¿cuál? déjame hacer memoria ahí ahí se me olvida pero habla el señor 22 horas el señor de los sueños que el escritor es inglés el de Gaiman Sandman es Gaiman Sandman ese es Sandman sí me encanta me encanta por eso te voy a preguntar que también cuando se hacen esta escena uno lee y de repente no te cuentan las influencias claro pero es que igual es algo yo creo natural que se da así que también está bueno saberlo porque la gente se va haciendo un poco la idea como me gusta leer el libro y a mí me gusta Cortázar me gusta me gusta el Borges y todos los argentinos del señor Sábato Sábato del túnel me encanta ese libro me gusta más leer de repente más que los cómics yo creo que igual uno tiene que nutrirse con distintos tipos de narrativa para ir desarrollando su estilo propio y también como aprender a narrar una historia también me gusta leer el libro de Isabel Añando también escribió acá unas mujeres que escriben súper bien mira bien diversas tu tu influencia aunque no estaba equivocado yo veía efectivamente como ese vínculo justamente con esto de que ese más que partieron más Ander como Neil Gaiman como Alan Moore ¿verdad? en Sandman en Hellblazer así que para que la gente se haga una idea más o menos porque tiene siento que tiene mucho de ese ambiente no sé si no es calcado obviamente porque está ambientado en Chile tiene nuestro modismo un dibujo propio ¿verdad? de Víctor en un estilo particular también entonces pero sí se siente esa onda así que para los que son seguidores también de ese tipo de dibujantes sepan dibujantes y guionistas sepan que también aquí en Chile se están haciendo obras similares y nada está muy bien lograda sinceramente así que los felicito nuevamente por su trabajo nos quedan pocos minutos para cerrar el programa así que te quería te quería preguntar siempre tratamos de cerrar porque sabemos que este programa lo ve gente adulta pero también jóvenes y niños que recién se están adentrando en este mundo de la historieta si tienes algún consejo para ello para para los que quieran partir en este mundo como dibujante como guionista si tienes alguna obra que les recomiendes leer bueno igual como te decíamos estábamos hablando antes que que uno lo hace este trabajo por amor al arte ¿cachai? sacar su su propio cómic y todo eso igual yo lo digo a los muchachos que lo hagan porque igual es complicado acá el cómic es complicado y y hay muchos artistas que hacen otros otros trabajos ¿cachai? ¿no? tienen otra en vez de dedicarse los que se dedican al cómic de lleno no sé son contados con los dedos de la mano y y que lo hagan igual pues como te decía con amor que les gusta esto y saquen sus fanzines sus cómics porque las imprentas para imprimir están ahí ¿cachai? y eso oye a propósito que comentaste eso nunca aprobaste el trabajo en digital porque hoy día también hay mucha gente que no tiene la posibilidad de imprimir su trabajo y efectivamente ha dicho no voy a luchar contra eso hoy día las redes sociales son tan masivas y el acceso a internet está muy popularizado ¿verdad? ya globalizado prácticamente no me he lanzado pero igual no se parece que hay unas páginas donde se pueden imprimir el mismo cómic igual yo hasta lo podría regalar por online te preguntaba si era una decisión por un tema de estilo o nunca lo habías probado porque hay gente que definir lo que te gusta así como hay gente que dibuja únicamente digital sí porque tiene sus páginas web digitales no yo no no he probado esa parte me gusta siempre en papel me gusta el libro me gusta eso pero sería igual no sé no me pongo trabas ni nada me gustaría igual y para la próxima te vamos a pedir entonces una foto de tu juventud o no de tu juventud pero cuando partiste en el mundo de la historieta porque te imagino igual muy muy punk muy así metido como en una tocata vendiendo un francisco apegado sí leyendo bandidos trauscos lo que leíamos en ese tiempo nosotros que buenos tiempos sí bueno oye bueno pues Javier estamos llegando al final del programa agradezco tu presencia también gracias a ti invitación Ariel te pasas gracias mandale también los saludos a Víctor bueno si no obviamente le vamos a compartir el video este para que también lo vea y no quiero cerrar obviamente sin hacerle una invitación y también abrir la posibilidad que tengamos un concurso ya que hemos comentado tanto tu obra en este programa será posible que regalemos una copia de la orden astral o no por supuesto sí ya mira si tú me lo permites esta que tengo en mis manos se va a ir a sorteo ¿ya? yo me voy a preocupar del envío entonces para las personas que vean este programa ya sea en directo o la retransmisión le den me gusta al video y lo compartan van a estar participando por esta copia de orden astral que yo creo que el sorteito lo vamos a tirar démosle el plazo de una semana para que haya harta difusión y la gente tenga la posibilidad también de escuchar la entrevista no tituden chiquillos y chiquillas si tienen la posibilidad y por así lo pueden llevar y ya después van a conocer la tercera parte que como te digo va a salir exacto y bueno y a los que a los que no para repetir nuevamente los que quieran adquirir esta copia la orden astral tienen que darle me gusta compartir y comentar este video obviamente van a dar una copia de pantalla en nuestras redes sociales o al correo electrónico para estar participando y si ganan nosotros lo vamos a contactar para para hacer la entrega y si no ganaran por favor Javier repítenos donde pueden adquirir la orden astral orden punto astral novela ahí me escriben nos whatsapp nos chateamos nos chateamos me mandan como le digo la dirección sus datos y yo se los envío por Instagram por Instagram ¿verdad? claro por Instagram ya así que aquí abajito va a ir pasando la información en redes sociales donde pueden encontrar el trabajo de Javier y también en la descripción del video las condiciones para poder participar del sorteo oye Javier muchas gracias por estar aquí con nosotros quieres enviarle un mensaje a alguien un saludo un agradecimiento no sé no bueno un agradecimiento a ti por la invitación hace rato que no salía igual es entretenido salir de repente que te hagan promocion y gratis y a la gente que vean que me sigan orden postra novela y si quieren llámenos si no tengo ningún problema yo se los envío ¿está? un saludo gracias gracias por la invitación gracias a ti Javier para nosotros un honor la verdad sentimos que hay que impulsar la lectura y el desarrollo de la historieta en Chile mostrando que hay diferentes historias que se pueden contar a través de la historieta y que la historieta a la vez puede cumplir distintos fines no solamente entretención sino que también como en tu caso siendo entretenida a la vez sin querer serlo sin la intención original de serlo también está educando educando de la mitología con con palabras con discurso muy propio de Chiloé así que para la gente de Chiloé también que quiera conocer un poquito más del trabajo cómo se mezcla la ciencia ficción con su universo denle una vuelta de trabajo así que gracias por estar presente obviamente si sacas la tercera parte nosotros todavía estamos vivos estamos realizando este programa por favor mándale un correo y feliz de verte nuevamente en el programa así que para que nos cuenten más detalles gracias de nuevo muchas gracias quedamos en contacto así que sigan a Javier Beque en sus redes sociales a Víctor Silva la orden astral y por supuesto el garaje hermético así que sin más amigos y amigas muchas gracias por vernos y nos vemos pronto espero en un próximo programa de cuarentena Geek síganse cuidando para que vuelvan los eventos el cómic presencial y podamos compartir nuevamente falta poquito falta poquito yo creo que sí así que a cuidarse chiquillos y chiquillas muchas gracias Javier nos vemos que estés bien bye bye chao chao cuídate gracias por acompañarnos en cuarentena Geek un programa del garaje hermético no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales para tener más noticias del mundo del cómic y la cultura Geek en general o de lo contrario este dispositivo se autodestruirá en 5 segundos 4 3 2 1 ¡Suscríbete al canal!